Gracias a Chepito y a Kevin y a Dara Galindo y a Erlin Patá por la participación también. Dios les bendiga también. Gracias. Muchísimas gracias. Aplausos para ellos también. Aplausos también para las cocineras que están allá atrás. Muchísimas gracias por el apoyo también. Dios les bendiga. Gracias. Y gracias también a Jorge que anduvo ahí apoyando en la cocina. Gracias. Muchas gracias por su apoyo. Dios les bendiga. Y gracias a los invitados. Aplausos para Lucha Pin que están presentes. Aplausos para Romario y su esposa. Muchísimas gracias. También a la esposa de Miguelito. Muchísimas gracias por estar presente. A los familiares de Greicy. Bienvenidos todos. Muchas gracias. Aplausos. También gracias al pastor Mario Zavala. Muchísimas gracias por estar presente. Gracias también a Alejandro y su esposa y mi hermana Imelda. Muchísimas gracias por estar presente. Y por último, ¿a quién creen que le vamos a dar aplausos? A Dios. A Dios. No, espérense. Primerito fue Dios. Se recuerdan que el primero fue Dios. Aplausos para mí. Además, Greicy, todo esto es de parte de los suscriptores. Dios ha derramado bendición sobre tu vida. Ella nos contaba de que, pero cuando Dios dice sí, sí, te lo celebró. Y todos los suscriptores te desean un feliz cumpleaños y éxitos en la vida. No sé qué le querés decir al público o primero a los suscriptores. ¿Verdad? Te dejo el micrófono antes de salir con los hermosos caballeros, ¿verdad? Digo, Chepito, yo soy caballero del Zodíaco. Yo quiero darle gracias a los suscriptores, ¿verdad? Quiero darle gracias a los suscriptores, ¿verdad? Por haberme ayudado a cumplir mis sueños, a celebrar mis 15 años, ¿verdad? Yo no me lo esperaba. Gracias también a las fortunas que me acompañaron en este día muy especial. Y a los padrinos. Muchísimas gracias. Bueno, ¿y ahorita qué sigue? Ya tengo hambre usted. El almuerzo. Bueno, entonces, vamos a darle la salida. ¿Ya? Allá dice mi esposa. Allá dice. Recuérdense que los esposos tenemos que obedecer a las esposas. ¿Verdad? ¿Levanten a las mujeres que dicen que sí? ¡Ah, solo una! ¿Levanten a las mujeres que...? Una valiente. ¿Vas a ver quién manda? Las mujeres. A ver los varones, ¿quiénes mandan? ¡Levanten la mano! A ver, ganamos nosotros, miren. Todos tuvimos mejor, pero al llegar a la casa, a saber. A sartén. A ver si tú mandas, mi amor. Les va a ir mal. Ay, a ver, les va a ir mal. Bueno, entonces, no sé si alguien del grupo de Abre Chapin quiere decirle algunas palabras a la cancionera. Les cedo al tiempo. Luego a una integrante de Chapincito también. Y luego a la esposa de nuestro amigo Miguelito. Mi esposa de Romaya, no sé si tiene algunas palabras también, mi hermana, no se me va a escapar. No sé si Alessandro, Jessy, también va a decir algunas palabras. ¿Con quién empiezo? Mientras ya vamos a ir a preparar los alimentos, todos vamos a decirle unas palabritas y así comemos lo mismo. ¡Va! Ahí viene la primera, voy a venir. No, pues, Gracie, te felicitamos, verdad, por haber llegado a tus 15 primaveras. Que Dios te bendiga donde quiera que vayas. Que Dios bendiga tus pasos. Y pues, que todo lo que hagas, lo hagas para bien. Y que todas tus metas las puedas cumplir. Este te aprecia mucho. Eres una buena compañera, buena amiga, te podría decir. Y pues, todos los que estamos acá presentes, verdad, es porque te apreciamos. Y esperamos a que disfrutes de este día y que sea inolvidable. Que Dios te bendiga siempre. ¡Bravo! ¡Gracias! Bueno, pues, feliz cumpleaños, Gracie, espero estar pasando bien, pues, a la verdad, me conmovió tu historia, porque sí es difícil, la verdad. Y, comparte 10 y te regalamos todo el corazón y feliz cumpleaños. Espero que te pases bien. Bueno, Gracie, de parte de Alon Chapin, pues, le quiero agradecer acá. También a Gregorio por tomarnos en cuenta de hacer parte de sus 15 años. Que Dios me la bendiga grandemente y ya ves que hay personas de buen corazón que hicieron posible, pues, su fiestecita. La verdad que está bien bonita y que Dios me la bendiga. Y ahí sí que deja la niñez, pero ahí sí para adelante y siempre en las manos de Dios. ¡Felicidades! Y ya vieron que no querían pasar. Ahora está entre la esposa de Romario y la esposa de Miguelito. Aquí en de las dos pasa primero. Bueno, muy buenas tardes a cada una de ustedes. Quiero felicitar a la Gracie. Gracias por la invitación que Gregorio y su grupo nos hizo, ¿verdad? Me tomó en cuenta, aparte del grupo. Muchas gracias. Y, bueno, este es un deseo que la mayoría en esta edad, esa ilusión que uno pasa por esa edad, muchos, pues, no logramos cumplirlas por este caso de recursos y todo. Pero a ella, pues, gracias a Dios, este, pudo cumplir ese deseo de celebrar su fiesta. Y gracias a Dios y a las personas que le cedieron esa oportunidad. Y también al grupo y los demás que están aquí acompañándola. Muchas gracias y muchas felicidades. Gracias. Muchas gracias por esas lindas palabras. Dios les bendiga. Bueno, muchas gracias por la invitación. Y la verdad que está muy bonito, muy hermoso todo, bien organizado. Felicidades, jueguito, al grupo, al Chapeycito. Muchas gracias. Todo está muy bonito. Y a esta quinceañera, que Dios me la bendiga mucho. Que Dios la cuide, que derrame muchas bendiciones en su vida. Le dé mucha sabiduría, inteligencia. De hoy en adelante es otra etapa. Y que siempre tengas las cosas bien, con mucho éxito. Felicidades, que Dios te bendiga. A todos. Gracias. Buenas tardes a todos. Estamos muy felices de estar en este hogar. Y, pues, acompañándote, ¿verdad? En este día, pues, especial. O sea, como quinceañera, el deseo, pues, de todo corazón y queriéndole a Dios, ¿verdad? Que este cambio, ¿verdad? Es un cambio de edades, de emociones y de muchas cosas, ¿verdad? Pero siempre que tengas a Dios como tu guía, ¿verdad? En el camino. Entonces, yo creo que si nosotros tenemos, somos temerosos de Dios, siempre vamos, nos va a ir bien en esta vida, ¿verdad? Yo deseo muchos éxitos. Y sé que vas a ser una mujer, una guerrera, ¿verdad? Con mucha fe en Dios. Gracias, señora, muchas gracias. Bueno, entonces, nos vamos a acomodar en nuestras mesitas y después del almuercito, porque yo creo que ya tenemos algo, ¿sí? Nos vamos después. ¿Sí? Porque ya es hora de la almuerza. Entonces, después vamos a pasar a entregar los regalos a la compañía.